Según las cifras del Ministerio de Educación de enero a junio de este año, se recepcionaron 84 denuncias por violencia, acoso y abuso en las escuelas y colegios públicos de todo el país. El mayor problema ante los jóvenes es la falta de comunicación. Para los padres es importante detectar los cambios de conducta para evitar que el problema vaya a mayores. Estos son los casos que se detectaron en el ámbito escolar, tanto las instituciones como las denuncias hechas también en las supervisiones de la zona. Lo que vemos con este tema es que la gente denuncia más. ¿Aumentaron los casos de denuncias? Aumentaron, porque se conoce más cómo se trabaja y son más conscientes también de que cómo evitar esto es denunciando para un caso posterior, ¿verdad? Las denuncias más frecuentes recibidas por parte del MEC involucran casos de violencia escolar en 8 oportunidades, acoso escolar en 4 oportunidades, maltrato 20 casos denunciados, acoso sexual 8, abuso sexual 9 y se registraron 5 casos de embarazo y maternidad de estudiantes. Tenemos la dirección de asesoría jurídica en la cual se hace un estudio, se pide informe para un posterior sumario administrativo, una consolidación de la denuncia para un posterior sumario administrativo, ¿verdad? Y en caso de que esto sea necesario, informamos y denunciamos también a las Codenis, a la fiscalía para tener conocimiento del hecho. Los padres pueden denunciar los casos de violencia, abuso o acoso en la dirección de la escuela, la supervisión de la zona, el número 147 del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia y también el Ministerio Público.